Y ahora vemos al Santo Padre que saluda desde la ventana del Palacio Apostólico Vaticano a los fieles presentes bajo un sol ardiente en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en otros países se celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. El Corpus Christi. El Evangelio nos presenta el episodio del milagro de los panes que tiene lugar a orillas del lago de Galilea. Jesús tiene la intención de hablar a miles de personas llevando a cabo sanaciones. Al anochecer los discípulos se acercan al Señor y le dicen, despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. También los discípulos estaban cansados. De hecho, estaban en un lugar aislado y la gente para comprar comida tenía que caminar e ir a las aldeas. Pero Jesús responde, tenles ustedes de comer. Esta palabra sorprendieron a los discípulos. Quizás se enojaron y le responden, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Un poco enojados. En cambio, Jesús invita a sus discípulos a hacer una verdadera conversión de la lógica del cada uno para sí mismo a la del compartir. Empezando por lo poco que la providencia nos pone a nuestra disposición. Y de inmediato muestra que tiene una idea clara de lo que quiere hacer. Les dice, háganlo sentarse en grupos como de 50. Luego tomen sus manos los cinco panes y los dos peces. Se dirige al Padre Celestial y pronuncia la oración de bendición. Entonces comenzó a partir los panes, a dividir los peces y a dárselos a los discípulos quienes lo distribuyeron a la multitud. Y aquella comida no termina hasta que todos están satisfechos. Este milagro muy importante, hasta el punto de que todos los evangelistas lo cuentan, muestra el poder del Mesías y al mismo tiempo su compasión por la gente. Aquel gesto prodigioso no solo queda como uno de los grandes signos de la vida pública de Jesús, sino que anticipa lo que será después, al final. El memorial de su sacrificio, es decir, la Eucaristía, sacramento de su cuerpo y de su sangre, donados para la salvación del mundo. La Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que fue un solo acto de amor al Padre y a sus hermanos. Allí también, como en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús tomó el pan en sus manos, elevó al Padre la oración bendición, partió el pan y se lo dio a sus discípulos, e hizo lo mismo con el cáliz divino. Pero en ese momento, en la víspera de su pasión, quiso dejar en ese gesto el testamento de la nueva y eterna alianza, memoria perpetua de su Pascua de muerte y resurrección. La fiesta del Corpus Christi nos invita cada año a renovar nuestro asombro y alegría ante este maravilloso don del Señor, que es la Eucaristía. Recibámoslo con gratitud, no de manera pasiva, habitual. No tenemos que acostumbrarnos a la Eucaristía y comunicarnos con costumbre. Tenemos que renovar verdaderamente nuestro amén al cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, nosotros decimos amén, nos tiene que venir del corazón, es Jesús que nos ha salvado, es Jesús que viene a darme la fuerza, Jesús vivo. Pero no nos acostumbremos, cada vez como si fuera la primera comunión. Una expresión de la fe eucarística del pueblo santo de Dios son las procesiones con el santísimo sacramento, que en esta solemnidad tiene lugar en todas partes en la iglesia católica. Esta tarde en el barrio romano de Casa Albertone, yo también celebraré la misa a la que seguirá la procesión. Invito a todos a participar incluso espiritualmente a través de la radio y la televisión. Que la Virgen nos ayude a seguir con fe y amor a Jesús, a quien adoramos en la Eucaristía. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, ayer en Madrid fueron proclamadas Beatas María Carmen la Cava Andía y tres hermanas de la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción, asesinadas por odio a la fe durante la persecución religiosa que tuvo lugar entre 1936 y 1939. Estas monjas de clausura, como las vírgenes prudentes, esperaron con fe heroica la llegada del Esposo Divino. Su martirio es una invitación a todos nosotros a ser fuertes y perseverantes, especialmente en la hora de la prueba. Saludemos con un aplauso a las nuevas Beatas. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, en particular a los que han venido de Brasil, de la isla de Guam, y a la peregrinación de Liverpool, promovida por las hermanas de Nuestra Señora de Namur. Saludo a los fieles de Salerno, Crotone y Lanchano. Les deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Y ahora el Papa saluda a los fieles que se han congregado en la Plaza de Salerno.